Muy buenos días amigos de Apiniel. Como cada semana nos reencontramos aquí para poder brindarles todos los beneficios de nuestros deliciosos productos Apiniel, la auténtica biotzapampa. Te cuento que nuestra miel de abeja alivia el dolor de garganta y la tos, sobre todo en esta época de cambio de clima. Posee diversos nutrientes y es una gran fuente de energía. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Es utilizada como un potente antiinflamatorio muscular. La miel tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, ideal para nuestro sistema inmunológico. Contiene proteínas y es fuente natural de antioxidantes. Previene y alivia indigestiones estomacales. Es un potente hidratante. Hoy vamos a preparar un delicioso y rápido batido de plátano, avena y miel. Toma nota, necesitamos lo siguiente. Medio plátano, una taza de leche, un cuarto de taza de hojuelas de avena y lo más importante, una cucharada de miel apiniel. Preparación. Echar la leche, hojuelas de avena, plátano en rodajas y nuestra miel apiniel. Batir todo durante 5 minutos y servirlo en un vaso. Verás que delicioso queda. ¿Qué esperas? Haz tus pedidos a los teléfonos 964-846-380 y al 975-614-846. Recuerda, apiniel es para ti.